Hola, soy Pedro Ángel López Miñarro de la Universidad de Murcia y vamos a empezar a trabajar con este MOOC sobre fortalecimiento efectivo y saludable de la musculatura abdominal y lumbar. Inicialmente vamos a comenzar con un tutorial que va a versar sobre la anatomía de la musculatura abdominal. En este sentido, si vemos una imagen corporal tanto en una visión anterior como posterior, observamos en la anterior la musculatura abdominal que es sobre la cual vamos a trabajar. En esta imagen observamos una disección anatómica por capas de los diferentes grupos musculares que componen la musculatura abdominal. Para verlo de una forma más sencilla, en esta imagen observamos como el recto abdominal es el músculo más superficial que encontramos. A continuación tenemos el oblicuo externo, también superficial y que podemos tocar con nuestras manos perfectamente. Pero ya para ver los siguientes grupos musculares es necesario abrir para entrar en mayor profundidad. Y en este caso lo siguiente que nos encontraríamos sería el músculo oblicuo interno y en una capa más inferior el músculo transverso abdominal. Observamos aquí una disposición en un corte transversal, cuál sería la posición de cada uno de estos grupos musculares, pero lo analizaremos con más detalle. En este sentido, en esta imagen observamos ese corte transversal y hemos marcado en azul tres de los grupos musculares de la musculatura abdominal, en este caso los que se denominan como músculos anchos del abdomen, que son aquellos que se encuentran en una localización más lateral y hemos marcado donde se encuentra cada uno de ellos y observamos como el oblicuo externo es el más externo de los tres, de ahí la denominación que recibe, el oblicuo interno en una capa siguiente más profunda y luego en la siguiente capa que encontramos, que como hemos visto era aún más profunda, el transverso abdominal. Lo vemos en una imagen real en la que vamos a plantear dónde se encuentra cada uno de ellos. No hemos hablado anteriormente de dónde se situaba el resto abdominal, pues lo tenemos en la parte más anterior, estamos viendo que hay una línea media y vemos el resto abdominal derecho e izquierdo. Ahora tenemos el oblicuo externo que como veíamos era el que nos encontramos más fuera dentro de esos músculos anchos del abdomen y que nos podemos tocar perfectamente. Vemos ahora el oblicuo interno justo pegado a él en una capa más interna y finalmente más profundo aún el transverso abdominal. Esa es la disposición que encontramos, pero para poder entenderlo de una forma más detallada vamos a ver un vídeo de una aplicación que vamos también a utilizar en este MOOC. Esta aplicación nos va a permitir observar qué grupos musculares hay y cómo se disponen. Y por tanto, eliminando capas, vamos a poder ver dónde se encuentra cada grupo muscular y qué es lo que realiza cada uno de ellos en un posterior tutorial. En este sentido, en la aplicación, conforme nosotros vamos moviendo nuestro ratón sobre los grupos musculares, vamos encontrando quién es cada uno de ellos. Observamos cómo podemos ir quitando capas y al situarnos encima de alguna parte de nuestra anatomía nos indica por qué está formado. Vemos ahora el músculo transverso abdominal, estamos viendo la boniurosis de los músculos oblicuos y quitando capas vamos entrando en profundidad hasta, por ejemplo, en este caso poder ver el psoas, el ilíaco, el cuadrado lumbar y los diferentes grupos musculares que conforman la anatomía de nuestro tronco. Lo bueno de esta aplicación es que con este sistema de capas vamos a poder ir viendo en detalle dónde está cada uno de ellos y por tanto ver todos los detalles anatómicos en el que conforman su anatomía. Una de las cuestiones importantes en el análisis de la musculatura abdominal es lo que se denomina la vaina del recto. Esa vaina está formada por capas tanto por delante como por detrás que salen de las abboniurosis de los músculos oblicuos y transversos y la abboniurosis, estamos hablando de aquellas capas que están recubriendo la musculatura. Lo vamos a ver de una forma más detallada para poder entenderlo. Aquí observamos cómo tenemos una línea que es la línea que hay entre los músculos que forma el recto abdominal, derecho e izquierdo, que es la línea alba, que es la zona media. Y es una zona donde se van a ir uniendo esas abboniurosis. La parte anterior de la vaina del recto abdominal que vemos en la imagen en ese color azulado, la forma abboniurosis del oblicuo externo que se va hacia delante y pasa por delante del recto abdominal y la lámina anterior de la abboniurosis del oblicuo interno. Ambas se juntan y pasan por delante del recto abdominal, pero no acaba ahí, porque nos encontramos que esa vaina también tiene una parte posterior que recubre por detrás el recto abdominal y esa está formada por la parte posterior de la lámina del oblicuo interno, ya que la anterior hemos visto que pasaba por delante, así como por la abboniurosis del transverso abdominal. Esto que en principio parece muy complejo no es más que un sistema de capas de envoltorios que hay en la musculatura que se van uniendo a diferentes partes y eso va a ser muy importante porque va a determinar una serie de efectos de consecuencias para lo que será luego las decisiones que tomamos en el entrenamiento de la musculatura abdominal. Una cuestión interesante es que por debajo del punto intermedio que hay entre el ombligo interno y la sínfisis púbica, las tres abboniurosis de los músculos que estamos hablando, del oblicuo interno, del oblicuo externo, del transverso abdominal, pasan por delante del recto. El recto abdominal es el músculo que tenemos en la parte anterior, es uno de los músculos superficiales y que tiene una estética interesante cuando se encuentra hipertorfeado. En ese sentido, todo ello nos va a llevar a una serie de cuestiones que tendremos luego que utilizar en la aplicación de nuestras decisiones a la hora de fortalecer esta musculatura. En primer lugar, el recto abdominal es el anclaje anterior de los oblicuos, por tanto están conectados. En segundo lugar, cuando analizamos el recto abdominal vemos que sus tendones, los tendones laterales, porque al final la musculatura se va a enganchar en los huesos a través de esos tendones, van a transmitir las tensiones que crean los oblicuos, de cara a optimizar la estabilidad y de generar rigidez de forma rápida, algo interesante para que nuestra columna vertebral esté protegida. Por tanto, los oblicuos no podrían cumplir su función de una forma adecuada si resulta que el recto abdominal no es capaz de generar la suficiente rigidez y por tanto de tensar esa musculatura y la vaina. Todo ello nos lleva a que si minimizamos la importancia del recto abdominal y por tanto decidimos darle poco volumen en el trabajo de esta musculatura, estaríamos comprometiendo la capacidad para estabilizar y de generar patrones neuromusculares adecuados en las situaciones de la vida diaria pero sobre todo en actividades físico-deportivas. De una forma visual lo podríamos ver de esa forma. Si transverso abdominal, oblicuo externo, oblicuo interno, que sus aponeurosis se enganchan al recto abdominal, generan una gran tracción y el recto abdominal no tiene la suficiente capacidad para generar tensión, para generar rigidez porque no ha sido trabajado, toda esa potencia, toda esa fuerza que se está generando a ese nivel se perdería. Y por tanto, esto nos lleva a entender que todos los grupos musculares que conforman la musculatura abdominal, los cuatro, deben ser trabajados de forma armónica. Y teniendo siempre muy presente una dicotomía, ¿estética o funcionalidad? Está claro que nosotros en este curso vamos a trabajar la funcionalidad, no vamos a trabajar las cuestiones de estética, que sí es cierto, que son las que más llaman la atención, pero estamos en un trabajo destinado a mejorar el funcionamiento de la musculatura en nuestro tronco para mejorar la salud de nuestro sistema musculoesquelético. Con todo ello, finalizamos este tutorial de anatomía abdominal, seguimos trabajando en el MOC destinado al fortalecimiento efectivo y saludable de la musculatura abdominal y lumbar. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo.